¿Cómo están gente? Gente que nos miran a través de este video Un saludito al amigo García Aquí en los Mochis, miren Donde no se consume pescado Un saludote para la gente que nos Que nos miran por allá en el norte En el norte de aquí Este, en el sur Aquí en los Mochis también, Sinaloa Miren gente Pues vean nomás lo que vamos a preparar de comida hoy Mi chaparrillo, vean nomás Es un parguito, calazán Este vean nomás, chulada de pargo Vamos a ponerle roncachitos Ok, vean nomás Vamos a meterle unas jaivas Excelente jaiva, miren De primera, vean nomás Vean nomás la jaivita Mira, chulada de jaiva gente De primera, eh Esta nada más come el papa Vamos para adelante gente, vamos para adelante Ayer les comentamos Que iban a traernos el día de hoy Unos parguitos Y unas jaivas para preparar la comida Es que una hermana que nosotros apreciamos mucho Ella, ella su esposo es pescador Y pues nos consiente mucho Uno de los pescados que preparamos en la playa del Maviri Si ustedes recuerdan El hermano nos lo regaló Preparamos dos Uno nosotros ya lo habíamos comprado Y el otro pescado el hermano nos lo regaló Él siempre pues que Que se acuerda de su amigo el García Le guarda un pescadito ahí Lo que sea Pero pues bienvenido Es bendición para nosotros Está bien concentrado Miren gente Como verán El caldito pescado Excelente caldo Va a llevar esto Chile verde Ajo Aquí está el ajito Para este lado Cebolla Tomate Lleva laurel Laurelito Ese laurel Quita todos los malos pensamientos Y tocar y todo Ándale El caldito sale excelente Porque le quita el olor Sale muy bien Lleva orégano Muy bien Lleva cilantro Cilantro fresquecito Que trajimos Así que gente Miren Para hacer un excelente Y tablosísimo Caldo de espargo Y jaiva Vean Primeramente se guisa la verdura Ok Pero el chapal no me ha prendido El sartén Ahorita me lo van a prender Vean Si Aquí Cambialo Cambialo Todo tiene la solución Ok Aquí el sartén ya tiene aceite Vamos a guisar la verdura Primeramente Antes que nada gente Sale Miren 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 Siguiente paso La verdura ya está guisada Vean La verdurita ya está guisada El agua ya está hirviendo Miren Así que va para adentro Miren Si Aquí lo que estoy haciendo yo Es preparar el consomé Primeramente Ya una vez bien concentrado El consomé Vamos a dejarle caer ahí El parguito Y los roncachitos Gente Miren Miren No dejen de ver la continuación De esto Primero bien sazonadito Así es Lleva su pimienta Lleva su laurel Lleva su También este El oreganito Y no hombre Algo delicioso va a quedar Esta tarde Vamos adelante Tenemos a los A los invitados Y a los patrocinadores Del pescado Dios les pague Y les bendiga Si es miren Este pues aquí está El parguito ya hecho pedazos Ya los Los roncachitos Ya los descuartizaste Esto pues lo voy a dejar Para freír En ese terreno En ese terreno No te metas En ese terreno No te metas Vean las cajitas Que le vamos a echar Este roncacho Es para mi Así es Y ahí tengo otros Poquitos que me trajo Ahí mi hermano Armando Miren gente Le doy muchas gracias A Dios Y después a mis hermanos Por habernos traído La bendición De los alimentos La bendición de esto Verdad Ellos nos dijeron Tenemos ganas De comer un parguito Pues vénganse Vénganse Con tu parguito Les dije Aquí los vamos a preparar Vale Miren gente Ahorita vamos a echarle Posteriormente El pargo Ok Vamos a ir adelante Ya Seguimos gente Seguimos miren Hazte para que sea parrita Hazte para acá Miren A esto vamos a echarle También un norcamarón Ahorita en este caso Pues yo tengo de pastilla Un norcamarón Para que también agarre Saborcito ahí Verdad gente Si usted tiene polvito ahí Lo que sea De algo de nor Échéselo gente Ahí eh Ya no voy a hablar mucho Ya está hirviendo el caldo Vamos Miren Siguiente paso gente Ya que una vez está el caldo El consomé ya bien listo Concentradito Miren Porque este tiene un sabor Excelente ya Este caldito Vean Si Huele Eso si huele bien rico Vamos a echarle ahora El complemento Miren Para que sea un delicioso caldo Vean Las cabecitas estas Son de roncacho Ay Se fue una jaiba Para allá Miren Vamos a echarle la jaibita Vean Miren Las jaibitas Quitales esa Esa Lamita Vámonos Vean nomás Miren gente La cabecita del pargo Este pargo gente Es de ahorita en la mañana Miren el ojito Cuando ustedes quieran saber Si el pargo es bueno Es nuevo Chequenle nada más el ojo El ojo cuando está negrito Así miren Es un pargo que tiene apenas Un día Dos de De sacado Miren Estaban nadando Vean los tronchones del pargo La hermana andaba nadando Junto con ellos Yo creo Cuando lo andaban sacando Miren gente El tronchón Los agarró con la mano Dice Otra jaibita Miren Ahí está toda la mitad Vean nomás Miren El tronchón del pargo Lo eché entero así Miren Porque este es blandito Se cuece de volada En un rodito va a estar La colita del Roncacho Y la parte de atrás Del pargo Miren Vámonos Vean nomás Miren Vean como quedó Acomodito aquí el pescado Ahorita solito Va a hervir Y ahorita que estén Vamos a echarle Cilantrito a lo último Gente El cilantro va a lo último Para que dé color Y aparte Pues el sabor Sote que le va a dar Vean nomás Ahorita seguimos Seguimos Y estas opciones Pues miren Oye No me fui a las tortillas Y ya apareció Esta aquí Mi esposa se fue a las tortillas Y mientras vino Resulta que llegó Mi hijo Manuel Que trabaja en la marijería Aquí en el mercado Te ves Ahorita papá Te traigo unas opciones Vean nomás Gente Mira la preciosidad De opciones Miren No es que presuma Aquí está el manglito La penca del mangle Miren No es que presuma Sino que es bendición ¿Cómo sientes esto verdad? Se los digo por gusto Va llegando Llega una Y llega otra Así es No es presumir Dios sabe que es por Darle la honra Y la gloria A Dios Miren nomás Y que llegan Una bendición Sobre otra Aquí miren Aquí va el Le va pegado Ahí en el mangle Que preciosas opciones Vieron gente Miren Nos desviamos De donde íbamos Pero venga para acá Miren El caldito ya está aquí Vienen nomás Miren Ahora si ya está Miren Ay 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 Ya quedó esto Una vez que el caldo Ya quedó gente Miren Vamos a echarle Un poquito de De orégano Miren Ok con eso Con eso Miren El cilantro Pues obviamente Ya es al último Como les había comentado Miren Un poquito más de orégano Porque el orégano No hombre Es que el orégano Le dan Vean nomás gente Cilantrito Pues al gusto Miren Recién cosechado Lo trajimos De las siembras Miren Vean nomás Ahí está Miren Este delicioso Caldo de parvo O se te quita el sueño O te quedas dormido Toda la tarde Es levanta muertos O si el pescado era flojo Vas a dormirte Con este caldo Puedo servir Puedo servir los platillos Ahorita se los muestro Sale Vámonos Ahí era Ay que rico Mira el rollote de carne Mira La cabeza No traía cabeza Ya la había perdido Había perdido la cabeza A ver Dale para abajo Con cuidado Para que no se des Dice que no quiero molerlo Ay A ver No 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 La cabeza paro Quedó en mero abajo A ver Ahí estamos Miren listos Ya con la comida Ya vieron el proceso Como Como se prepara El caldo de espargo Con jaiba La verdad Y vean Con chitepines Con chitepines Miren gente Ay 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 Estos chitepines Bien secos Bien ricos Miren Aquí ya tengo yo El pedazo de jaiba Miren el pedazo de jaiba Ya nomás Esta es jaiba Gracias a Dios Por los alimentos Mira gente Él le entrega ya La cooperativa Cuando sale jaiba Bonita Así elegante Pues las apartas Estas son para mi hermano Pues yo le pague Gente pues miren Pues prepárense un caldito Como todo el tiempo Les digo verdad Así es que Deseándoles que todos Que todos tengan en su mesa Algo Algo para comer Que Dios los bendiga Con los alimentos A todas las personas Verdad Así es gente Y a los que no tienen Y si nosotros podemos Hay que invitarle un platito De lo que sea Se les va a agradecer Así es gente Bueno pues Provechito gente Y que Dios bendiga Estos alimentos Que por su gracia Ahorita vamos a comer Yo les bendiga Un abrazo De su amigo García Fuerte el abrazo gente Amén